El arte de la guerra, por Sanzu. Versión de Thomas Cleary. Introducción. La versión de Thomas Cleary de El arte de la guerra, libro de 2000 años de antigüedad, saca a la luz uno de los más importantes textos clásicos chinos, en el que, a pesar del tiempo transcurrido, ninguna de sus máximas ha quedado anticuada, ni hay un solo consejo que no sea útil. Pero la obra del general Sanzu no es únicamente un libro de práctica militar, sino un tratado que enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de confrontación. No es, por tanto, un libro sobre la guerra, es una obra para comprender las raíces de un conflicto y buscar una solución. Es mejor ganar sin lucha, nos dice Sanzu, y esa es la distinción entre el hombre prudente y el ignorante. Esta sentencia es la clave de una obra que le permitirá deshacerse de todos los libros actuales para ejecutivos. El arte de la guerra, recopilado hace más de 2000 años por un misterioso filósofo guerrero chino, tal vez sea, todavía hoy día, el libro de estrategia más prestigioso e influyente del mundo, y es estudiado en Asia por los políticos y ejecutivos actuales con el mismo ahínco con el que lo han estudiado los líderes y estrategas militares durante más de 2000 años. En Japón, país en el que se ha pasado directamente a una cultura empresarial a partir de una cultura feudal prácticamente de la noche a la mañana, los estudiantes contemporáneos de el arte de la guerra han aplicado con la misma presteza la estrategia de este antiguo texto clásico a la política y al mundo empresarial. Por cierto, que algunas personas ven en los éxitos del Japón de posguerra un ejemplo de la máxima clásica de Shantzu, es mejor ganar sin luchar. Como estudio de la anatomía de las organizaciones en conflicto, el arte de la guerra puede aplicarse a las rivalidades y conflictos en general, en todos los niveles de las relaciones, desde el nivel interpersonal hasta el internacional. Su objetivo es la invencibilidad, la victoria sin batalla, y la fortaleza inexpugnable mediante la comprensión de los aspectos físicos, políticos y psicológicos del conflicto. Esta traducción del arte de la guerra presenta el texto clásico desde la perspectiva de su inclusión en el contexto general de la gran tradición espiritual del taoísmo. Tal vez, lo más característico del arte de la guerra hasta el punto de seguir teniendo valor por sí mismo en nuestra época, es la manera en la que el poder se haya continuamente moderado por una profunda corriente subterránea de humanismo. El arte de la guerra no es, pues, solamente un libro que trata de la guerra, sino que también es un libro sobre la paz, y, sobre todo, es un instrumento para comprender las verdaderas raíces del conflicto y de su resolución. Según cuenta una vieja historia, un noble de la antigua China preguntó una vez a su médico, que pertenecía a una familia de sanadores, cuál de ellos era el mejor en el arte de curar. El médico, cuya reputación era tal que su nombre llegó a convertirse en sinónimo de ciencia médica en china, respondió, mi hermano mayor puede ver el espíritu de la enfermedad y eliminarlo antes de que cobre forma, de manera que su reputación no alcanza más allá de la puerta de la casa. El segundo de mis hermanos cura la enfermedad cuando todavía es muy leve, así que su nombre no es conocido más allá del vecindario. En cuanto a mí, perforo venas, receto pociones y hago masajes de piel, de manera que, de vez en cuando, mi nombre llega a oídos de los nobles. Entre los relatos de la antigua China, ninguno capta con más belleza que este la esencia del arte de la guerra, el primer texto clásico de la ciencia de la estrategia en los conflictos. Las artes de la curación y las artes marciales quizá constituyan un mundo aparte en cuanto a su utilización ordinaria, pero tienen paralelismos en varios sentidos, en el de reconocer, como cuenta la vieja historia, que cuanto menos se necesita algo o a alguien, tanto mejor, en el sentido de que ambos grupos de artes requieren la estrategia para tratar la ausencia de armonía, y en el sentido de que para ambos el conocimiento del problema es la clave de la solución. Como en la historia de los antiguos sanadores, en la filosofía de Santzu la eficiencia máxima del conocimiento y de la estrategia es hacer que el conflicto sea totalmente innecesario. Y lo mismo que en dicha historia, Santzu explica todos los grados de las artes marciales, la mejor técnica militar es la que frustra los complots de los enemigos, a continuación, lo mejor es deshacer sus alianzas, después, atacar sus fuerzas armadas, y la peor es sitiar sus ciudades. Esta estrategia ideal, mediante la que es posible ganar sin luchar, y que consigue el máximo haciendo lo mínimo, lleva la impronta característica del taoísmo, la antigua tradición del conocimiento que alimentó tanto las artes de la curación como las artes marciales chinas. Los antiguos maestros taoístas mostraron como el hombre violento y agresivo parece implacable, pero en realidad es una persona emocional, a continuación hacen morir al hombre emocional con verdadera implacabilidad antes de revelar la naturaleza espontánea de la libertad humana. La verdadera implacabilidad, la frialdad de la objetividad total, siempre le incluye a uno mismos con la acritud del juicio cortante sobre la situación real. Esta es la implacabilidad de la Tao Te Ching cuando dice en el Tao Te Ching que el universo es inhumano y que el sabio considera a las personas como a los perros de paja utilizados para los sacrificios rituales. Chuang Tse, otro antiguo maestro taoísta, también da numerosos ejemplos muy vivos de implacabilidad hacia uno mismo, como ejercicio de perspectiva diseñado para alcanzar el cese de los conflictos internos y externos. Esta ausencia de humanidad no es utilizada por los filósofos primitivos como una justificación de la agresión posesiva casi implacable, sino como una meditación sobre la carencia última de sentido de la codicia y de la posesividad que subyacen en toda agresión. En la India, los aspirantes budistas acostumbraban a visitar las hogueras crematorias y a observar cómo se pudrían los cadáveres de las personas muertas cuyos familiares no habían podido pagar una cremación. Lo hacían para expulsar fuera de sí la codicia y la posesividad. Después de conseguirlo, dirigían sus mentes hacia pensamientos sobre individuos y sociedades ideales. De la misma manera, el maestro San hace que sus lectores meriten en los estragos de la guerra, desde sus fases iniciales de maldad y alienación hasta sus formas extremas de ataques incendiarios y de asedios, contemplados todos ellos como una especie de canibalismo masivo de los recursos de la naturaleza y de la misma humanidad. Mediante este método proporciona al lector un sentimiento acrecentado del significado de las virtudes individuales y sociales abrazadas por los pacifistas humanistas. Con mucha frecuencia se piensa que la paradoja es uno de los recursos de la psicología taoísta, utilizado para trascender las barreras imperceptibles de la conciencia. Es posible que la paradoja de el arte de la guerra resida en su oposición a la guerra. Y la manera en que el arte de la guerra lucha contra la guerra es mediante los propios principios de la guerra, infiltra las líneas enemigas, descubre los secretos del adversario y hace cambiar los corazones de las tropas contrarias. Los comentarios de esta versión han sido seleccionados a partir de una recopilación clásica de 11 comentaristas que vivieron entre el siglo II y el siglo XII de DC. Thomas Cleary. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!